La Saguana de Bogotá, una verde y vasta planicie de gran belleza paisajística, privilegiada tanto por sus atributos naturales como por su ubicación geográfica, contaba hasta hace unas décadas con el sistema de humedales más importante del norte de los Andes, desde el Perú hasta Venezuela, el cual fue además uno de los tres principales centros de origen de aves acuáticas de todos los Andes. Hace tan solo unas décadas, no muchas, estas lagunas y pantanos contaban incluso con medios de transporte masivo, pues eran lugares de gran actividad. Los bogotanos de entonces se daban cita aquí para celebrar eventos deportivos y sociales de gran importancia local. En torno a los humedales, las familias solían reunirse para disfrutar de atracciones o simplemente comer al aire libre. Los capitalinos de hoy ya no cuentan con estos espacios de esparcimiento, pues de las muchas hectáreas de humedales que antiguamente conformaban el sistema de humedales de la sabana, tan solo quedan unos pocos reductos dentro del casco urbano de la actual Santa Fe de Bogotá. A nivel de la diversidad biológica, los humedales son muy importantes, especialmente en lo que a aves se refiere, pues estos no son solo el hogar de muchas especies, algunas de las cuales son únicas en el mundo, sino que también se les unen otras muchas que emigran desde el hemisferio norte durante el invierno. En estos espejos de agua suelen pasar la mayor parte de sus vidas los vistosos patos turrios de pico azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!